Va a suceder mañana en Luque, en la sede de la Conmebol, con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, Rodolfo Donofrio, Claudio Tapia y Daniel Angelisi. Va a haber un tribunal de disciplina de la Conmebol que va a ser quien determine cómo y qué va a pasar, si se va a jugar, si va a haber sanciones, sanciones económicas. Van a ser cinco personas las del tribunal. Pero ¿qué pasa? Uno es argentino, no va a votar. Es Diego Pirota, el argentino. Él queda exento. Está el presidente de ese tribunal, que es Eduardo Gross Brown, paraguayo. Él vota seguro. Y entre los tres siguientes que le voy a nombrar, se van a sortear dos, para que sean impares, para la votación. Amarilis Belisario, la venezolana. Antonio Carlos Mechia, el brasileño. Y Cristóbal Valdés, el chileno. Ellos van a ser quienes decidan cuáles serán las sanciones, si es que las hay, y cuándo se va a jugar el partido. Claro, eso lo van a decidir el cuándo, entre todos, teniendo en cuenta la fecha. River tiene que jugar Copa Argentina. El Mundial de Clubes comienza para los equipos argentinos el día 18 de diciembre. Pero el 13, por reglamento, cinco días antes, ya tienen que estar en los Emiratos Árabes. Por eso se habla de el 8 de diciembre. Gonzay, no pueden soslayar el pedido que era previo, que lo dijo Domínguez recién, el de la cumbre del G20. Por supuesto, de ningún modo. En estos próximos días no, porque el 30 y 31 es el desarrollo de la cumbre. Sin cumbre no pudieron hacer un operativo inocente. Imagínate, no es con la cumbre. Porque ya previamente el gobierno les había hecho este pedido y ellos lo tienen en cuenta. Vamos a escuchar al mellizo, vamos a escuchar a Daniel Angelisi y también a Rodolfo Donofrio. Las tres patas de un partido suspendido y el por qué se llega a la reunión de mañana. Ayer con el presidente, debo decir que no es lo que se vive previamente una final lo que nos tocó vivir ayer. Ayer, claramente estábamos en desventaja ayer, estábamos en desventaja deportiva hoy. Y creo que lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos con las mismas condiciones que River. Lamentablemente nos tocó vivir este hecho y las 24 horas que hemos vivido no tienen nada que ver con una fiesta y con una final de Copa Libertadores. Desde el plano que a mí me toca en lo deportivo estábamos claramente en desventaja y no se podía jugar. Todos saben lo que pasó. Lo feo que nos tocó vivir a lo que estábamos en el micro y lo que pasó después en el vestuario. Pero lo que sea legal o lo que sea algo administrativo, es el presidente el que tiene que hablar. Yo hablo de lo deportivo y nos sentíamos en desventaja porque sea River o cualquier otro rival, debemos llegar los dos en la misma situación. Yo lo que traté fue estar enfocado permanentemente en el partido, estar enfocado en lo que estábamos viviendo y tratar de que esa situación no supere la concentración, pero era inevitable que estábamos desenfocados. Tanto ayer como hoy y fue lo que le manifesté al presidente, que nosotros estábamos en desventaja deportiva. Buenas tardes, vuelvo a decir parte de lo que dije ayer. La verdad que para el fútbol argentino esto es una tristeza. Para nosotros los dirigentes lo vivimos con dolor porque tendría que ser una gran fiesta del fútbol argentino. Pero bueno, unos pocos inadaptados, que son siempre una minoría, terminan perjudicando un gran espectáculo. Que estaba esperando todo el fútbol argentino y todo el fútbol mundial. Y la verdad que eso nos pone triste a nosotros como dirigentes, al cuerpo técnico, a nuestros jugadores. Pero realmente ayer tuvimos una agresión inusual a la llegada. Y realmente teníamos jugadores que no estaban en condiciones, algunos con problemas visual, otros con problemas de respiración. Hubo que aplicar medicina que autorizó la Comebol para poder sacarlo de ese shock como el corticoide. Y la parte médica es lo físico y lo psíquico. Y como dijo nuestro entrenador Guillermo, uno va preparado una concentración de un trabajo todo el año. Así que ayer, que se jugaba 19 y 15, que nosotros veíamos mientras yo estaba reunido que el árbitro salía. Yo no quería jugar por las condiciones que tenían los jugadores, pero igual cuando subí le dije al entrenador que se preparara. Porque si no podía yo convencer a los dirigentes de la Comebol, era muy difícil que nosotros no pudiéramos presentar el equipo. Pero también nos apersonamos al edificio, al hotel donde están los dirigentes de la Comebol. Le entregamos en mano y nos hemos hecho firmar la recepción de la denuncia y la transcripción exacta de lo que pasó. Con los informes médicos, con los informes policiales, con todo lo que dice la reglamentación de la Comebol. Porque nosotros, tanto Guillermo como yo, como nuestros jugadores, nos debemos a la gente de Boca, al hincha de Boca. Y el hincha de Boca tiene muy reciente un montón de cosas que nos han pasado. Entonces, yo soy de los que están convencidos que los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha. No me voy a decir de eso porque lo dije el primer día que asumí. Pero también tengo la responsabilidad de ser el presidente del club. Y muchas veces tengo que privar lo que yo pienso en lo personal, agarrarme y aferrarme a un estatuto. Porque no soy el dueño del club, soy el presidente que me debo a los socios, a mi comisión directiva. Y hoy hicimos la presentación invocando todos los artículos que creemos nosotros incurrieron en el día de ayer. Y esperemos que ahora la comisión, que es autónoma de la Comebol, que es el Tribunal de Disciplina, revise y no conteste el expediente que Boca hoy ha presentado formalmente a la Comebol. El día martes no han convengado, el día martes el presidente de la Comebol no ha convocado una reunión en la cual voy a asistir, pero voy a decir lo que estoy diciendo hoy. Que la intención de Boca ahora es que el Tribunal de Disciplina lea el expediente que Boca presentó, que son de unas 15 fojas y que nos dé una respuesta formal. Y después veremos cuando se juegue. Postergar. El de postergar el partido... Es importante cambiar la experiencia, Rodolfo, ¿no? De suspender y postergar. Sin la menor duda. Es postergar. Así me dijo el presidente de la Comebol. Postergar el partido. En esa postergación del partido, me comunicó que el martes a las 10 de la mañana nos espera al presidente de Boca y a mí para que nos pongamos de acuerdo esa postergación a qué día y a qué hora en la cancha de River se juega ese partido. Pero ya anunció que quiere los puntos en el escritorio, como se dice habitualmente, Rodolfo. No es lo mismo eso, ¿eh? Yo no tengo ninguna comunicación. Ni me ha llegado nada a River. ¿El partido se va a jugar sí o sí? No me cabe la menor duda. Porque aparte ayer, creo que lo he contado, pero voy a volver a repetir. La Comebol había decidido que el partido se jugaba a 7 y cuarto. Y el presidente de la FIFA le dijo, delante mío al presidente de Boca, el partido se juega a las 7 y cuarto. El presidente de Boca se fue, yo al oído le dije, tenés mi solidaridad. Se fue, volvió, y cuando volvió contó el problema. Nos reunimos con el presidente de la Comebol y con Angelisi. El presidente de la Comebol me preguntó, ¿cuál es tu opinión? Eran las 7 de la tarde. Mi opinión es que te voy a hablar de la misma manera y voy a querer por un segundo que deje de ser el presidente de la Comebol. Que sea su nombre del fútbol. Como si fueras presidente de un club. Y me pregunta fue, ¿qué harías si fueras el presidente de Olimpia y tenés que jugar con Cerro Porteño? Y yo la verdad que esa ventaja no la quisiera tener. Bueno, es lo que yo siento. La verdad, si ustedes quieren, no hagamos más líos del lío que ya se provocó. Ya llegamos hasta acá. Les acabo de contar cuál es la posición de River. River nuevamente les dice a Boca, señores, no queremos tener ventaja, nos pareció muy bien, se lo dije a la Comebol, me parece excelente. Juguemos este partido postergado la semana que viene y ahí se verá quién de los dos es el que es el campeón de la Copa. ¿Usted piensa que Angelisi va a viajar a Paraguay con la voluntad de jugar? Yo no puedo opinar, pregúntenle a Angelisi. ¿Quién era alguna charla con Angelisi o ya no? Con Angelisi va a tratar... No, todavía no hablé, pero seguramente hablaremos.